me siento atrapado me siento dopado no sé qué ha pasado en mal estado he terminado te miro pensando quiero estar solo que mal acompañado yo no sé qué mal me miran que porque fumo sativa si ando puro para arriba mi clica esa me motiva que si nos vamos de viaje que vamos por la motita esa no falta para prenderme ahorita si por la gente somos rechazados porque nos miran prendiendo el gallo pero fíjese que no le hago daño como sus hijos que andan jalando estamos donde estamos porque trabajamos porque sabemos hacerlo no pierdo mi tiempo con chamacos que no más quieren jodernos andamos puestos tocando contextos que te dejan quietos la 845 la hizo de nuevo estamos donde estamos porque trabajamos porque sabemos hacerlo no pierdo mi tiempo con chamacos que no más quieren jodernos andamos puestos tocando contextos que te dejan quietos la 845 la hizo de nuevo cuántas veces que me caí cuántas veces me levanté solo yo fui quien confió en mí tomé una parte del pastel sin dinero y con dinero hago lo que mejor sé hacer para llevarlo a tus oídos me tocó vivir sin ley ponte verga que no me espero ya me hizo efecto el humo trapero me hizo más fuerte su cautiverio hasta el cementerio vivo vaguero ya rola el guero y tengo recuerdos que aún no entierro de varios compas que ya partieron si bien me acuerdo de no agacharme nomás sea serio si quiere hablarme que no hago caso si va a cagarme que viva el guero y la abraza que arde pa luego es tarde pa hacer desmadre cantame una de chalino y no tus pinches cuentos gracias a dios por los míos brindemos por los recuerdos brindemos por los recuerdos brindemos por los recuerdos otra vez salí de casa directo pa la misión no sé cómo me encuentro hoy pero sé para dónde voy caigo directo para el cantón a ver que se arma con el bandón creo que de leyes era un loquerón motivación e inspiración mira la mamita paga y lepaca pa alucinar con la placa jacatito pa la vaca hace falta checa te seca la cheve está fresca la boca se seca la fiesta se presta la flota bien puesta maizas y cerveza bolsita con hielos estos flacos pesan estos flacos pesan estos flacos pesan clica